Con la presencia de más de 2.000 danzantes y 8.000 visitantes quienes acompañaron al presidente municipal antorquista Manuel Hernández Pasión en el Día Mayor de la Feria Huitziland 2017 en honor a la Virgen de la Asunción. Desde temprana hora los pobladores del municipio de la región se dieron cita en la Casa del Alcalde para disfrutar del convivio en el que se ofrecieron más de 20.000 tamales y en el que pudieron disfrutar de la música tradicional con tríos huastecos así como la participación de más de 70 grupos de danza regionales. En conferencia de prensa previo al inicio de la procesión el Edil Huitzilteco dio a conocer que la feria está pensada para el disfrute del pueblo trabajador pues no sólo se han organizado eventos gratuitos de diversión sana sino programas culturales que buscan promover el rescate de las tradiciones. Además destacó que la festividad es una oportunidad para que los visitantes conozcan lo que se ha hecho en Huitziland desde hace 33 años en favor del desarrollo y progreso. Según dijo, yo les agradezco mucho que nos visiten, que vengan a conocer Huitziland, la obra material que ha realizado el movimiento antorchista en 33 años. Yo les agradezco mucho que nos visiten, que vengan a conocer Huitziland, que vengan a conocer la obra material que ha realizado el movimiento antorchista en 33 años. Esta feria se hace posible de esta partida porque ya muchos servicios básicos ya el pueblo los tiene. Gran parte de las necesidades están cubiertas, no todas pero se van cubriendo y eso permite que nuestra feria cada vez luzca más, aumente de calidad porque de eso se trata y también refleja el desarrollo de nuestro pueblo. Acompañado de la dirigente del movimiento antorchista en la sierra noroliental, Danae Córdoba Morán, el pleno campesino y miles de pobladores recorrieron las principales calles de la cabecera municipal con las heras de más de dos metros de altura y que destacan con su colorido y majestuosidad, las cuales fueron elaboradas por artesanos huitziltecos. La ofrenda que año con año entregan los ayuntamientos antorchistas concluyó con la coronación de la Virgen de la Asunción, esto en la iglesia de Santiago Apóstolo. Con imágenes de Juan Pablo Asencio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.